Tengo que amar Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Puesta pa' revivir viejo tiempo Ponemos y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Papi, nos perdemos Nos partamos y nos prendemos Con la secas lo bebemos Y cuando nos emborrachemos Adereje, nos ponemos y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Baby, qué más Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Baby, qué más Te vas con alguien pero ya estoy free Y cuando te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo Gracias por ver el video.